press plano con barra al momento de bajar hacemos una flexión de codo y llevamos una retracción escapular cuando bajamos inhalamos cuando subimos en la fase concéntrica exhalamos aquí en la fase concéntrica si pueden manejar 1 a 2 segundos de isometría será mucho mejor para contraer la mayor cantidad de fibras del pectoral